¡Hola, Zenobio! ¿Cómo estás? Bien, Julia. ¿Y a ti cómo te ha ido? Muy bien, Zenobio. Te tengo novedades. ¿Sabías que el Mecanismo Intersectorial para Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos tiene dos formas de activación? No lo sabía, Julia. ¿Y cuáles son? Dime. Claro que sí, Zenobio. La primera es la acción inmediata ante situaciones de riesgo de las personas defensoras donde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos realiza un monitoreo de las situaciones de riesgo y realiza de manera inmediata coordinaciones con las entidades que forman parte del Mecanismo Intersectorial y otras cuyas competencias y funciones ayudan a reducir o neutralizar los riesgos y solicitar la actuación inmediata de la Policía Nacional del Perú, el Ministerio Público, la Secretaría de Gestión Social de la PCM y las prefecturas. ¡Qué bueno que las instituciones se involucren para ayudar a nuestros defensores de derechos humanos, Julia! Zenobio. Y el segundo es mediante el procedimiento de alerta temprana, que está diseñado para evaluar solicitudes de medidas de protección frente a situaciones de riesgo de una persona defensora de derechos humanos, para desplegar medidas de protección. ¿Conocías de esto, Zenobio? No, no lo sabía. ¿Y para qué es eso, ah? Para evaluar el estado de riesgo de una persona defensora y luego implementar mecanismos de protección. ¡Qué interesante! Sí, Zenobio. Este procedimiento tiene cuatro pasos. Te explico. El primer paso es la presentación de la solicitud y tiene que estar dirigida a la Dirección General de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia. Julia, dime, ¿quién debe presentar esa solicitud? La solicitud puede ser presentada por la misma persona defensora o también por otra persona que cuente con el consentimiento de la persona defensora. ¿Y dónde debe ser presentada esa solicitud? Esta solicitud se debe presentar de lunes a viernes por mesa de partes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, ubicado en la calle Escipión Llona, número 350, en el distrito de Miraflores de Lima. ¡Ajá! Pero también se puede presentar la solicitud digitalmente, ¿no es verdad? ¡Claro que sí, Zenobio! Por mesa de partes virtual del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y también a través de la línea de emergencia 996-302-042 y 987-829-082 o escribiendo al correo mecanismodefensoresddhh arroba minjus.gov.pe ¡Qué bueno! Hay pues facilidades para presentar esa importante solicitud. Sí, Zenobio. También es importante saber que la solicitud debe tener la siguiente información. Identificación de la persona defensora, su ubicación, las actividades que realiza, una dirección física o electrónica para la notificación, la descripción de los hechos del riesgo que afronta y medios probatorios de ser posible, la mención a la medida de protección o medida urgente que solicita. Zenobio, aún falta el segundo paso, que es la evaluación de la solicitud para determinar si por la gravedad de la situación requiere una tramitación ordinaria o extraordinaria. ¿Tramitación ordinaria y extraordinaria? Esa parte explícame un poquito más. Claro, Zenobio. Te explico. Un trámite ordinario es para los casos menos graves y las solicitudes se tramitan en 30 días hábiles. A diferencia de un trámite extraordinario que es para casos de muerte o riesgo inminente de la persona defensora de derechos humanos o su entorno, el plazo de atención no excede los 15 días hábiles. Ahora hablemos del paso 3, que es la elaboración del informe de evaluación de riesgo, donde se determinarán el nivel de riesgo que afronta la persona defensora y se propone medidas de protección o medidas urgentes de protección. Este informe es entregado al Viceministerio de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia. Por último, el paso 4, que es la expedición de la resolución viceministerial. ¿Y qué es lo que contiene esa resolución, Julia? Contiene lo siguiente, la identificación de la persona defensora, el lugar o lugares donde se implementaron las medidas de protección o medidas urgentes de protección otorgadas, la duración de las medidas de protección, las entidades responsables de implementar las medidas otorgadas, el plan de actividades para implementar las medidas de protección o medidas urgentes de protección a cargo del Ministerio del Interior, a través de la Policía Nacional del Perú. ¿Y queda ahí nomás o esa resolución involucra a más entidades? ¡No, Senovio! La resolución viceministerial es notificada a las entidades que correspondan y al solicitante un plazo máximo de 5 días calendario. ¡Uy, ya me tengo que ir! ¡Nos vemos! ¡Chao! Un ratito, hermana Julia. Antes de despedirnos, invitemos a todas y todos a revisar la información del Mecanismo Intersectorial para la Protección de las Personas Defensoras de los Derechos Humanos. Eso está en la página web del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Hay que recordarles también que el Ministerio de Justicia tiene diseñado infografías y cartillas con información sobre el Mecanismo Intersectorial para las Personas Defensoras de los Derechos Humanos. Ahora sí, ya me despido. ¡Chao! ¡Chao!